Encontré un lugar para quedarme y para respirar el aire que acompañará tu voz Encontré un lugar para quedarme y para respirar el aire que acompañará tu voz Encontré una canción para cantarte y junto a ti acurrucarme cerquita de tu corazón La fórmula secreta para sanar la herida que dejó otro lugar Yo nunca había podido imaginar que eras tú Que eras tú y tú lo que me hacía falta, tú y tú lo que necesitaba Tú y tus besos limpiándome el alma Me hacía falta tú y tú para encontrar mi casa Tú y tú recuperar la calma, tú y tus besos curándome el alma Y otra vez Con sentimiento y sabor Estilo Colombia Que fortuna el destino que me hizo toparme contigo esta noche para enamorarme En medio de este mar de toda la inmensidad entre toda esa gente contigo poder bailar Te digo, ya no aguanto las ganas de estar contigo Y a las estrellas de esta noche les pido que me dejen despertar contigo amor La fórmula secreta para sanar la herida que dejó otro lugar Yo nunca había podido imaginar que eras tú Que eras tú y tú lo que me hacía falta, tú y tú lo que necesitaba Tú y tus besos limpiándome el alma Me hacía falta tú y tú para encontrar mi casa Tú y tú recuperar la calma Tú y tus besos curándome el alma Y gracias por tu apoyo Hugo González El vikingo de la cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!